La economía está súper cara y gana uno muy poco y a veces hay papás que no siquiera tienen trabajo. En este regreso a clases, padres de familia residentes de San Diego consideran que los artículos están cada vez más altos, lo que dicen impacta directamente en su economía y en su bolsillo. Y dices tú, o comes o tus hijos visten por la alza de productos que ha habido este año, es increíble cómo la inflación nos está afectando en los hogares, las rentas. Al menos tres de cada cuatro padres de familia creen y sienten que las escuelas les piden que compren demasiado para la temporada de regreso a clases, según estudios de expertos en finanzas personales. La gasolina, los alimentos y luego pues también tenemos que vestir a nuestros niños. La mayoría de los padres también esperan pagar más por las compras de regreso a clases este año en comparación con el año pasado. Un cambio significativo fue la creciente preocupación entre los padres de familia con respecto al costo de la educación. Señalaron que el 77% de los padres están dispuestos a endeudarse para la educación de sus hijos. De la ropa, pues yo creo que bueno va a gustar lo mismo del año pasado, porque si compra uno yo creo que nada más va a comprar unos dos cambios, la verdad está carísimo todo. Las familias con niños en las escuelas primaria y secundaria planean gastar un promedio de 875 dólares entre ropa, zapatos, productos electrónicos y útiles escolares, según la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas. Entonces es difícil, pero pues ahí tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, no nos queda de otra. Para los estudiantes universitarios y sus familias se espera un gasto mayor, en promedio de 1,365 dólares aproximadamente. Los padres encuestados en este estudio declararon que para ahorrar en las compras de regreso a clases, tienen que hacer uso de ciertas estrategias. Vamos a tener que andar segundiando porque no queda de otra, andar en las segundas y andar buscando los recursos en la comunidad. Y pues yo creo que eso es lo que vamos a hacer, no nos queda de otra. Según los expertos, los resultados de este estudio subrayan una mayor presión financiera sobre las familias durante la temporada de regreso a clases y un llamado más fuerte a las reformas educativas para abordar estos desafíos económicos. Sí, es muy, muy difícil para madres solteras o en este caso como en mi hogar somos papá y mamá, trabajamos, se nos hace difícil, ahora no me quiero imaginar a las personas que están solas cargando el gasto.